¡Buenas noches, queridos telespectadores! Están a punto de ver el último capítulo del programa más impactante de la televisión, Prison Breakdance. Como en entregas anteriores de Prison Breakdance, podrán ver cómo destrozamos una vida. Ahora, ¿cómo ponemos a prueba a uno de nuestros concursantes? ¿Cómo llevamos una situación al límite? Y todo para divertirles a ustedes, queridos telespectadores. No hacemos acepción de personas, ni en los partidos de pádel, ni en la vida misma. Cualquiera puede ser elegido por nuestro programa. Cualquier ciudadano normal y corriente puede ser una de las víctimas de Prison Breakdance. Relájense, disfruten y aparten el mando de la tele. No cambien de canal. Durante tres meses en Prison Breakdance, en un total de 37 capítulos, hemos compartido con nuestra última víctima su desgracia y su sufrimiento. Y hoy, por fin, en directo, vamos a poder disfrutar del último capítulo de la temporada de Prison Breakdance. Como saben, en esta quinta temporada, nuestra víctima ha sido un colegial de quinto de primaria, el señor Anderson. El señor Anderson hasta hace unos meses era un chico popular en su colegio y llevaba una vida feliz y sin preocupaciones, rodeado siempre de sus amigos. Era un chico muy feliz. Hasta que Prison Breakdance, el programa de moda, entró en su vida sin que él lo advirtiera. Y Prison Breakdance le arruinó la vida. Meses atrás, el señor Anderson era feliz. Todo era de color de rosa en su vida. La vida sacaba buenas notas, se sentía querido y valorado por sus amigos y no tenía preocupaciones en la vida. Y no intuía que esos amigos suyos, poniéndose de acuerdo con el programa de moda con Prison Breakdance, le tenderían una celada. Una trampa mortal. El señor Anderson salió un día de excursión con sus amigos al Parque del Capricho. Un parque único. Pueden encontrar más información en www.munimadrid.es barra parquedelcapricho.org. Y llegado un momento, en esta excursión aparentemente inocente, jugaron a un escondite. Sus amigos participaban en el juego y todo parecía normal y cotidiano. Pero lo que no esperaba el señor Anderson era la trampa mortal que estaba por venir. Cuando el señor Anderson eligió su escondite, se acercó a él un hombre siniestro, de chaqueta y corbata, y le contó al señor Anderson una historia increíble. Estaba siendo extorsionado por la mafia rusa y le estaban persiguiendo. Su única posibilidad para que no le cogieran y secuestraran a su mujer y sus dos hijos era deshacerse de un maletín. Por lo que le pidió al señor Anderson el favor de que lo tirase al contenedor amarillo más cercano al parque. El señor Anderson, conmovido por la historia, se apiadó de él. El hombre misterioso parecía tener cara de buena persona. Y ahí estuvo el error del señor Anderson. Se fió. Actuó como una persona generosa y no pensó en las consecuencias. Más tarde, cuando el señor Anderson y sus amigos salieron del parque, en una redada policial, descubrieron al señor Anderson con el maletín. Un maletín que contenía secretos de estado robados del ministerio de la presidencia. Y ahí fue cuando comenzó el calvario del señor Anderson. Un calvario que hemos podido ver día tras día en Prison Breakdance. En anteriores capítulos de Prison Breakdance pudimos ver como en la comisaría de la policía judicial, en una ronda de reconocimiento, el señor Anderson fue reconocido sin ningún género de duda por un testigo. Un testigo falso, pero testigo al fin y al cabo, ¿qué es lo que importa? Y el señor Anderson fue llevado a la cárcel. Y con una acusación de pena capital, que es lo que se estila en estos casos. El señor Anderson, desde hace tres meses, ha estado encarcelado en una prisión de máxima seguridad. En anteriores capítulos de Prison Breakdance hemos podido ver su desesperación e impotencia y cómo se daba paseos a lo largo y ancho de su celda. I want your tender charm cause I'm a lonely and I'm blue I need you and your love too Come on and rescue me, come on baby and rescue me Come on baby and rescue me Cause I need you by my side Can't you see that I'm a lonely and rescue me Ahora, queridos telespectadores, vamos a asistir al último capítulo de la temporada de Prison Breakdance en el que vamos a tener una entrevista en directo con el señor Anderson en su celda. Señor Anderson, por favor, míreme, míreme a la cara. Señor Anderson, se enfrenta a la pena capital. ¿Sabe lo que esto significa? ¿Es que no se dio cuenta de lo que esto significaría para su familia? ¿Es que acaso no tiene en cuenta los sentimientos de su propia familia y de sus amigos? ¿Se da cuenta de que puede ser asesinado? ¿Condenado a la pena de muerte? ¿Me puede repetir la primera pregunta? Señor Anderson, no estamos para bromas. ¿Por qué cometió un crimen de robo, un robo de secretos de Estado? Yo no he sido. Yo jamás he roto en un plato en mi vida. Señor Anderson, vamos a enseñarle las fotos comprometedoras, el vídeo que demuestra que usted cometió ese crimen. Ahí estaban las pruebas que le incriminan y que demuestran que usted es culpable. Yo no sabía lo que hacía. Era muy joven. Además, España no se acaba cuando empieza el mar, sino que hay barcas para seguir remando. Señor Anderson, ¿y eso a qué viene? No lo sé, pero queda bien. Señor Anderson, por favor, un poco de seriedad. En el juicio que se ha celebrado sin su presencia, repito, sin su presencia porque le hemos denegado el derecho a ser defendido, le hemos negado el habeas corpus. ¿El habeas qué? Silencio, señor Anderson. El habeas corpus. No le hemos permitido tener un abogado defensor, pero sin embargo hemos celebrado el juicio y se ha demostrado que usted es culpable. Es más, hay testimonios de sus amigos que le incriminan y dicen que usted cometió ese crimen. Seguramente que mis amigos me defendieron. ¿Sí? ¿Uso cree usted, señor Anderson? Sí. Muy bien, vamos a ver esas imágenes. Es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Yo soy el primo del señor Anderson. Él me ha ayudado muchas veces cuando era pequeñito y ahora yo quiero ayudarle a él, diciéndole que confiese, él es culpable y debe morir. Yo soy el vecino del señor Anderson y le conozco desde que era muy pequeñito. Y si era pequeñito era una persona muy maja, pero ahora no sé qué le ha pasado y creo que es culpable y que debe morir. Bueno, yo podría decir muchas cosas, pero pues eso, que debe morir. A mí me han, yo he venido al juicio para, porque me han dicho que yo tengo que ver algo con el maletín, pero no es verdad, pero no es verdad, es culpable y debe morir. ¿Juráis decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Nosotros somos los hermanos del señor Anderson. Es nuestro hermano favorito. Pero creemos en este caso que es culpable. Debe morir. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¿Vas a decir toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Yo he venido a este juicio porque dicen que yo le di el maletín al señor Anderson, pero eso no es verdad. Él es culpable. ¡Debe morir! ¿Qué le ha parecido el juicio en el que sus amigos le han defendido? Yo creía que eran mis amigos. Señor Anderson, afronte la realidad como un hombre. Señor Anderson, después de meses de deliberación, el juez le declaró culpable. Culpable de asesinato. Señor Anderson, tiene que decidir entre las siguientes penas de muerte. Inyección letal, la silla eléctrica, monediquillotinado o la horca. ¿Qué decide? Pero antes, quiero despedirme de mis padres. Muy bien, ¿puede despedirse de sus padres? Adiós, papá y mamá. Pero no me condenen. Nunca he ido al minigolf. Ni he comido la hamburguesa XXXL. Señor Anderson, no va a tener la oportunidad de jugar al minigolf, ni de comer la XXXXL. Se le niegan todos esos placeres de la vida. Haberlo pensado antes, señor Anderson. Señor Anderson, agache la cabeza. Señor Anderson, afronte la realidad como un hombre. Levante la cabeza. Va a ser usted sentenciado a pena de muerte, señor Anderson. Pero antes queremos darle una última noticia. ¿Quiere escuchar una última noticia, señor Anderson? Sí. Señor Anderson, ¡era todo una broma! ¡Que pasen sus amigos! Señor Anderson, ¡todo ha sido una broma! Nunca me habían hecho un regalo así. Muchas gracias. Hemos asistido a una historia conmovedora que da término a esta quinta temporada de Prison Breakdance. Permanezcan atentos porque en nuestra próxima temporada cualquiera de ustedes puede ser elegido y ser uno de los agraciados. Prison Breakdance. La realidad en la televisión para divertirles a ustedes, queridos telespectadores. La realidad en la televisión para divertirles a ustedes, queridos telespectadores. La realidad en la televisión para divertirles a ustedes, queridos telespectadores.